Estamos con José Carlos Orihuela, ganador en Junio en el descenso Pinnito World Cup. También has quedado segundo. José, ¿qué tal las dos bajadas? Pues la verdad que bastante bien, la verdad, la primera iba bastante sin nada de nervio y la verdad me salió una bajada rápida. En breves momentos procederemos a la entrega del trofeo. Pero sabía que podría apretar un poquito más y en la segunda lo he hecho y la verdad que sin ningún fallo grave, cositas mínimas que eso lo tiene en todas las bajadas. Mira, estábamos hablando antes, el circuito Pinnito World Cup tiene mucho nivel, ¿no? Yo creo que de aquí, de la isla, es uno de los circuitos que han... Yo creo que te permite ver también un poco la clase del corredor, porque es un descenso muy... Exigente, ¿no? Exigente, técnico. Y que te la juegas muchas veces, porque una salida... Sí, hay que soltar también un poquito de... Una salida tiene consecuencias porque estás rodeado de árboles. Hay que ir por el sitio porque a la mínima que te vayas 6 centímetros para los lados, ya vamos... Sí, no hace falta grandes saltos para comprobar. Muy bien, mira, ¿qué te iba a decir? Y este año, ahora mismo, ¿qué tienes en mente? ¿Qué vas a hacer? Pues tenía en mente las semanas pasadas ir a Vigo, pero una lesión, un poquito de líquido en la rodilla y tal, no me permitió ir. Y nada, ahora voy a intentar volver a coger ritmo y si eso... Vamos a intentar ir alguna antes del Campeonato de España. Sí, ahí está. Si puede, algo de Copa del Mundo o algo para ir ahí. Ah, sí, muy bien. Sí, al menos para saber el nivel que tiene los demás, ir poco a poco cogiendo ahí. Bueno, el Campeonato de España seguro, ¿no? O sea, el Campeonato de España, si todo va bien, sí. Sí, uno de los objetivos. Bueno, José, pues como mínimo que te vaya como el año pasado. Gracias, por favor, todos los corredores del Baiterone que se acerquen aquí para...